¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vlog. Hacía mucho tiempo que no salíamos de casa a grabar y hoy por fin, 514 días después, para ser exactos, la afición vuelve al José Zorrilla. Vamos a darle. Me he querido acercar el estadio a hacer unas preguntas a los aficionados. Lo que voy a preguntar a los aficionados es algo muy sencillo. Lo primero, ¿cómo ilusionados están por volver? ¿Cuánto echaban de menos el Real Valladolid? Lo segundo, ¿qué les parece cómo se está montando esta temporada? Fichajes, plantilla, pacheta, todo lo relacionado con lo que vamos a ver esta temporada con el Real Valladolid. Y lo tercero y lo último es si habría cambiado algo la temporada pasada si la afición hubiese estado aquí en el José Zorrilla. ¿Cuántas ganas tenías de volver a José Zorrilla? Infinitas, infinitas ganas. No te lo puedes hacer, vamos, ni una idea. Pues con muchas ganas, la verdad. Estaba esperando este momento, la verdad, ya. Estaba pesado, verlo por la tele no es lo mismo, o sea, con ganas de volver. Bueno, pues es algo grande, algo que estamos dando un paso adelante en esto del tema del COVID. Vamos, muy ilusionado, la verdad. Después de 10 años viniendo todos los fines de semana prácticamente, pues ya había ganitas. No sabré describirlo con palabras, es emoción, lo que es el puse, la emoción. Lo último que recuerdo fue el partido contra el Mallorca aquí y era... se me pone a piel de gallina el volver. Pues volver a ver Zorrilla con gente es una sensación que me muero de ganas de entrar y vivirla. ¿Cómo ves esta temporada? Yo creo que va a ser muy buena, muy positiva. Yo creo que si mantenemos lo que hay, yo para mi gusto podría hacer una muy buena temporada y subir entre los dos primeros. Pues sí, a ver, yo creo que el problema es la cantidad de fichas que Fran Sánchez tiene que lidiar con un montonazo de jugadores que yo creo que algunos no tienen nivel, pero si las salidas son las adecuadas, yo creo que el equipo es el candidato a ganar segunda de abajo. Yo veo un proyecto serio, con sus altibajos, claro, pero un proyecto serio, un cuerpo técnico muy bien logrado. La dirección deportiva da un cambio para bien, en mi opinión. Es un poco un reseteo porque es una nueva temporada, un nuevo entrenador, un equipo diferente, será un estilo diferente al de Sergio, eso seguro. Pero yo creo que sí, que va a estar todo bien y que ojalá esténamos el primer año. ¿Te ilusiona mucho la llena de Apacheta? La verdad es que no, no voy a engañar a nadie. A mí me ilusionan los resultados, entonces si una vez venga y empecemos a jugar veo que está bien el equipo, me ilusionará Apacheta, en el momento no. Me encanta un motivador, increíble, a mí se me pusieron los pelos de punta cuando escuché la primera rueda de prensa aquí, me parece un tío súper motivador. A ver, la verdad es que por el tema de Apacheta es lo que más me tira. Y luego también ver si la gente que yo creo que el año pasado valía la pena y se queda este año, rinde como yo creía que tenía que haber rendido el año pasado. No tiene la culpa una gran parte de la plantilla, algunos jugadores sí que deberían de haber rendido un poco más, pero yo creo que al final fue cosa del entrenador más que de la plantilla. Cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero yo aquí he venido a animar hoy y olvidamos lo de la anterior temporada, es una nueva, a remar y a subir todos juntos. ¿Tú crees que la temporada pasada habría sido diferente si hubiese habido público en Zorrilla? Sí. Si hubiéramos animado, el equipo hubiera sido mucho mejor defensivamente en los últimos minutos, no nos hubieran metido esos goles que siempre han sido tan dañinos en los últimos minutos. Si hubiéramos animado mucho mejor y Chargius hubiera ido, eso seguro. Yo creo que podría haber sido diferente sobre todo porque no sé si hubiera mantenido a entrenador tanto tiempo. Bueno, yo creo que casi imposible. O no hubiera tenido las mismas reacciones si hubiera habido público. Yo creo que sí. Algún partido que se nos escapa al final con el público animando no se hubiese escapado. Sí, Sergio no hubiese estado hasta el final de la temporada, seguro. ¿Nos habríamos salvado? Seguramente. Si se hubiese estado a tiempo, sí. Yo creo que Sergio hubiera estado fuera desde principios de enero, incluso febrero. O sea, hubiera sido muy diferente, hubiéramos fichado otras cosas, otro nuevo entrenador, nueva identidad. Yo creo que hubiera sido todo diferente. Sí, sin duda. O sea, puede que hubiésemos caído otra vez, como hemos caído, pero habríamos dado más guerra. Sí, yo creo que si hubiera habido público, Sergio no hubiera estado, no sé en qué jornada serían, pero las pocas. No me acordaba muy bien, yo creo que era el Villarreal. Sergio out, estando público y no hubiéramos bajado ni de coña, ni de coña. Pues nada chicos, estas han sido un poco las impresiones que tiene la gente de la vuelta. Por fin está otra vez la afición en Zorrilla y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como siempre, ya sabéis, viene ahora la mendigación, así que si os ha gustado, un like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vlog, que ya tenía muchas ganas de poder grabar fuera de casa este tipo de cosas. Chao. Chao.